Ya hay 28 mil ahorita Saludándolos a todos Gracias a Dios estamos contentos Porque las cosas se han dado bien Digo, entre lo bueno y lo malo Gracias a Dios estamos aquí Y gracias a Dios vamos a anunciarles algo Algo que creo que es muy bueno para todos Y para nosotros en especial Estamos muy contentos por eso Pues prácticamente como han sabido El año ha sido difícil para todos Algunos contratiempos en el tema administrativo Como ustedes saben Cosas de demandas y todo ese tipo de cosas Pero pues gracias a Dios hicimos un buen trabajo Nosotros seguimos, nos mantuvimos en el gimnasio Entrenando todo este tiempo en la pandemia Esperando siempre y teniendo la Pues teniendo la fe de que íbamos a salir adelante De todo ese tipo de problemas Y hacer una pelea en este mismo año Creo que el estar siempre en el gimnasio Y tener un boxeador disciplinado como lo es Saúl Siempre te da la pauta para estar listos a cualquier hora Estamos muy contentos y muy agradecidos con toda la gente Que ha estado apoyándonos durante todo este tiempo Créanme que no es nada fácil estar envuelto en temas administrativos En problemas de índole extradeportivo Pero pues gracias a Dios pues somos un equipo fuerte Siempre estamos enfocados en lo que es nuestro trabajo Y en lo que realmente nos ha dado pues el éxito en el boxeo Estamos muy contentos y pues les voy a pedir a Saúl aquí Que les comunique lo que viene para este cierre de año Que viene algo muy importante para la carrera de él Para mi carrera como entrenador Entonces pues ahí se los dejo para que le pregunten lo que quieran Y también para que les confirme lo que ya tenemos listo para diciembre No pues gracias a Dios, gracias a todo lo que hemos hecho Creo que estamos aquí como dice Eddie Somos unas personas disciplinadas Un equipo disciplinado que siempre está listo para cualquier hora, día Y lo único que queremos es seguir haciendo mi carrera Y seguir creciendo como equipo Y pues gracias a Dios tenemos pelea para el 19 de diciembre Contra Callum Smith Que está catalogado como el mejor en la 168 Entonces eso me hace muy feliz Y me hace muy feliz transmitírselos Y que sepan que este 2020 pues estaremos peleando Contra uno de los mejores en esa división Y me siento muy contento Me siento muy contento porque al final Es lo que queremos en nuestra carrera Seguir avanzando, seguir siendo los mejores Y pues es algo muy satisfactorio para nosotros como equipo El poder anunciarles esto Y tener la oportunidad de que el 2020 no se vaya así nada más Sin una pelea del Canelo Entonces me siento muy contento en anunciarles Llegamos a un acuerdo con Eddie Hennesse, con Disson Para hacer esta pelea El 19 de diciembre contra Callum Smith Y pues contentos, contentos de poderles anunciar esto Ahora este, quien es Callum Smith Callum Smith es un boxeador invicto de Europa Un boxeador inglés Que es campeón de ring Es campeón, super campeón del AMB Y es catalogado como uno de los mejores 168 libras Él también es, ganó la copa mundial de la categoría Creo que es un rival de mucho cuidado Es un peleador que tiene la mayor parte de sus victorias por knockout No va a ser nada fácil Nosotros hemos estado trabajando fuerte Para que realmente vengan peleas de este tipo de riesgos Sabemos lo que significa Callum Smith Al ganarle a Callum Smith Saúl se convertiría en el primer boxeador latino En ostentar tres títulos de ring Entonces vienen retos muy importantes Los tomamos con mucho cuidado Los tomamos con mucho profesionalismo Y sabemos que ese día va a haber una gran pelea Para todos, como les digo Los que no conocen a Callum Smith Es un tremendo boxeador Es un riesgo que estamos tomando fuerte Pero pues Saúl es el mejor boxeador del mundo Y peleas de esas van a venir Ahora lo que les pedimos es que Pues que nos sigan apoyando Que sigan creyendo en nosotros Y pues vamos a seguir por el mismo camino De la disciplina y del trabajo Pues creo que ya es prácticamente todo lo que queríamos anunciarles Si quieren voy a contestar cinco preguntas Gracias por ver el video